El propio desarrollo, el consenso socialdemócrata ha entrado en crisis terminal y en cada país está rompiendo por un lado. Es decir, en España está rompiendo por el lado de la extrema izquierda, en Francia por la extrema derecha y así sucesivamente en Grecia por la extrema izquierda. Es decir, los partidos tradicionales, los que representaban ese consenso socialdemócrata, estados gigantescos que consumían a placer el 50% del PIB con unos impuestos estratosféricos, a cambio de una promesa de sanidad gratuita, educación gratuita, una pensión de jubilación decente, bien, eso lo que se ha venido a demostrar es que no hay manera de mantenerlo, que el sistema socialdemócrata quebraba sí o sí, era una cuestión demográfica y de tiempo. Es decir, no había posibilidad de salvarlo. Y cada país está expresando el descontento de una manera, ¿no? Es como si a un niño, que era lo que realmente eran los europeos, era como si a un niño se le dice que los reyes magos son los padres. Hay niños que reaccionan de una manera y hay niños que reaccionan de otra, pero en todos los casos de una manera furiosa. No quieren más droga, es el caso del alcohólico que no se considera suficientemente borracho y quiere un trago más, quiere que le saquen una nueva otra botella de whisky. Es decir, se ha creado en Europa, en Europa intervenida hay excepciones, es decir, queda todavía una Europa libre, queda Suiza, quedan los pequeños principados, herederos de la Europa pre-napoleónica, la Europa feliz podríamos llamarla. Ahí no hay crisis, nadie habla de crisis en Ginebra, nadie habla de crisis en Liechtenstein, nadie habla de crisis en Andorra. Se habla de crisis en los grandes estados nación-europeos que se engolfaron en la economía social de mercado, la economía intervenida en los años 60 o incluso antes, y que han ido capeando como han podido mediante reformas puntuales, mediante parches hasta el día presente, en el que se encuentran con la realidad, la realidad es la siguiente, tienen en el sur estados directamente inviables, inviables financieramente, el estado español o el estado griego o el estado italiano son inviables, tienen unos niveles de gasto muy superiores a los, compromiso de gasto quiero decir, es decir, el estado español tiene que satisfacer en 2015 muchos más pagos de los ingresos que va a tener, el tope fiscal ya es muy difícil de subir, es decir, los españoles trabajan hoy para el estado hasta el mes de junio, podrían llevarlo hasta el mes de agosto, pero eso surtiría el efecto contrario, empezarían a salir la gente del país, por lo menos la gente que más impuestos pagan, bueno, aparte que ya estaríamos hablando de terrorismo fiscal abiertamente, si hubiese que trabajar hasta el mes de septiembre u octubre, solo para el gobierno, eso son los países del sur, los países del norte no tanto, países como Alemania, porque han tenido una disciplina fiscal mayor, pero se encuentran ante una crisis, y es que ven como una parte de su población es muy productiva, está totalmente frita a impuestos, para que una parte de ese dinero se vaya directo a financiar a los gobiernos irresponsables del sur, al gobierno español, al gobierno portugués, al gobierno griego, al gobierno italiano, y al gobierno francés, que es el, digamos, el gran hombre enfermo de Europa, del que normalmente nunca se habla, pero que es el origen de todos los problemas, es decir, Francia es mi añorado y venerado Carlos Emprumaura, que en paz descanse, decía que Francia era lo más parecido a la Unión de Repúblicas Socialistas de Europa, capital París, bien, pues Francia es el origen de todo ese mal, de toda esa Europa social, social en el peor sentido de la palabra, porque no existe cosa más asocial que los impuestos, no existe cosa más asocial que poner a la gente a trabajar para ti, para un político durante medio año, bien, esa es la Europa que está en crisis, y que no quieren ver, hay una parte, la Europa sana se ha salvado, y hay una parte de Europa que no quiere comulgar con eso, y eso hay que verlo, en Alemania ha aparecido un partido que se llama Alternative für Deutschland, alternativa por Alemania, que lo que está pidiendo es, desmontemos este invento, no podemos mantenerlo, es decir, tenemos problemas para mantener ya a nuestros propios dependientes como para mantener a los dependientes en Grecia, es decir, la ilusión de que una parte de la población podía vivir a costa de la otra parte, y eso iba a ser eterna, era una situación normal, lo que se está rompiendo es ahora, y cada país lo expresa a su manera, es decir, el fenómeno Podemos en España es eso, es, bien, un sistema social tan expansivo, como era el español, y como sigue siendo el español, en España, si uno lo sabe hacer, puede vivir sin trabajar, eso es una realidad, mediante subsidios, y hay de hecho mucha gente que vive trabajando muy poco o sin trabajar directamente, lo que viene a decirle, lo que vienen a decirle, los eurodiputados de Podemos, es no os preocupéis, y aquí de lo que se trata es de expropiar empresas, ahora ya pasará a la siguiente fase, expropiar empresas, poner los impuestos en el 80%, ellos no lo dicen con estas palabras, dicen, hay que ir a por las rentas altas, hay que salirse del euro, hay que salirse del euro, porque el euro es una cortapisa, nuestras ansias, para generar crecimiento económico, no saludable, es decir, hacer lo que ha hecho Maduro, lo que ha hecho Maduro en Venezuela, o lo que han hecho los Kirchner en Argentina, disparando la inflación, ello supuestamente no va a suceder, pero venden eso, y mucha gente lo compra, en otras partes del continente, lo que ha aparecido es, directamente, xenofobia, es estamos mal, porque se nos ha llenado el país de argelinos, porque se nos ha llenado el país de turcos, o de gente de Oriente Medio, entonces, claro, ellos son beneficiarios de todas estas ayudas sociales, y el nacional, eso por ejemplo, se ha visto mucho en Holanda.